Si no soy yo, ¿quién tiene todos los requisitos? No soy yo, ¿ah? No soy yo, mi colega del Estado, mi colega que está trabajando, quiera o no quiera, y a mí tienen los requisitos, y nos traen uno de la calle, del instituto, es justo que no se respeten, les digo, ¿para qué? He estudiado, para que he hecho dos maestrías, enseño la universidad, en la universidad centro, en la Ucla, que estaba simple, ¿por qué? Porque viene otro, que tiene todo el poder y que lo sientan ahí. Encadenada e impotente por un presunto direccionamiento, esta trabajadora de la Dirección Regional de Educación Junín no tuvo otra alternativa que protestar de esta forma para frenar la contrata de Joel Taipe, quien iba a ser contratado para el cargo de auditor en el órgano de control interno de esta entidad. Trayendo a otra persona fuera de la DREG, ¿no? Y primero tiene que ver, pues, el ascenso interno dentro de la institución y respetando el currículum de cada persona, ¿no? En primeras horas de la mañana, Gladys Cabezas Limaco no dudó en encadenar su mano izquierda a la camioneta de color negro de placa EGD 535, perteneciente a la DREG, reclamando el no ser considerada para la promoción del cargo de auditor. Hacer el concurso interno y ya se ha llegado a ese concurso. ¿Usted estaba postulando para este concurso? No, no han llevado, recién van a llevar a cabo el concurso. Y me voy a presentar porque yo soy dos veces magíster, estoy estudiando mi doctorado y cumplo todo el perfil. Y no he permitido que atropellen mis derechos. ¿Cuántas personas más van a postular o se sabía que contaba? Somos solamente dos personas. Mi persona, Gladys Cabezas, que tiene el perfil y la señora Grijalva, que cumple, porque son dos personas que trabajamos en el OCI y somos las dos que cumplimos ese perfil. No hay otra persona en la DREG porque somos trabajadoras del OCI. Una comisión y se va a tomar una evaluación para ascensos en esta gestión. De repente en la gestión anterior hubo algunos errores, algunos vicios administrativos. Vamos a corregir de forma conjunta. Acá tienen su gremio sindical. También acá los especialistas estaremos tomando una evaluación mediante una comisión. El director de la DREG y la trabajadora se reunieron firmando un compromiso que en los próximos 10 días se evaluará los currículos de los postulantes para ocupar este cargo. Quieres optimizar. En algunos documentos se ha paralizado. Lo quiero es optimizar. De todas maneras a veces no satisface en la parte administrativa del personal. También en personal, luego si hay un personal que se encuentra de vacaciones, yo quiero optimizar. Pero todo esto ya quedó paralizado y no se va a dar curso de repente a esa propuesta que se tuvo. Y es necesario de repente estamos realimentando la administración con apoyo de todos los trabajadores porque yo pensaba tener una reunión posterior. Pero se adelantó antes de. Porque tengo reuniones el día de hoy con mis jefes de línea y estaré tomando decisiones legales en base a toda la normatividad que se tiene dentro de nuestra dirección regional de educación en base del Ministerio de Educación. Ante este aparente direccionamiento para el cargo, el director de la DREC descartó la posibilidad.